Hay un empate técnico por margen, entonces va a depender de lo de los candidatos y los respectivos careos. Pero vuelvo a lo mismo, esta campaña se va a volver intensa, no está nada fácil para nadie y qué bueno. Porque entonces vamos a llegar los mejores, los más competitivos, los que tengamos más chamba, los que tengamos más argumentos, los que podamos. Esto ya no va a ser un día de campo y qué bueno. Eso se pone bueno porque va a estar la competencia dura y reñida y tenemos que darle nivel a la ciudadanía. Propuestas de nivel, por favor, a la ciudadanía.